Cachai, ¿cómo suena? Sí. Cachai, ¿no? Cachai, ¿no? Tremenda hueá, compadre. 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 ¿Escuchas el sonido? Sí. ¿Qué pasa? Tremenda hueá, compadre. Tremenda hueá. Tremenda hueá, compadre. Gracias por ver el vídeo. una pasadita para acá muchachos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video